En esa imagen del invisible Señor, primero en toda creación, alto hay homenaje y nuestro amigo fiel. Él es Mesías, dueño de toda creación, sostiene al mundo entero, es nuestra salvación y nuestro Redentor. Su nombre es exaltado, Cristo, tu nombre es exaltado, te amamos Dios, de las edades santo eres tú, tú nos exaltamos, Jesús, tu nombre solo alabamos. Él es Mesías, dueño de toda creación, sostiene al mundo entero, en nuestra salvación y nuestro Redentor. Su nombre es exaltado, Cristo, tu nombre es exaltado, te amamos Dios, de las edades santo eres tú, tu cruz exaltamos, Jesús, tu nombre solo alabamos. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Jesús, Jesús. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Jesús, Jesús, Jesús. Te amamos Dios, de las edades santo eres tú, tu cruz exaltamos, Jesús, tu nombre solo alabamos. Te amamos Dios, te amamos Dios, de las edades santo eres tú, tu cruz exaltamos, Jesús, tu nombre solo alabamos. Te amamos Dios, Amén. Amén.